Muy buenas, querido brujo de la acuarela. En el vídeo de hoy te voy a mostrar cinco materiales de acuarela que te van a venir estupendamente si estás empezando con la acuarela. Y si no, de verdad que también. Número uno, número dos, número tres, número cuatro. Y por último, número cinco. En primer lugar, te recomiendo estas esponjitas. Vienen dos y mira, son de la marca Mijello. No sé si es Mijello, Mijello... Bueno, es una marca coreana que, por cierto, el vídeo de hoy vais a ver mucho esta marca. Y son unas esponjitas súper absorbentes y nos van a servir para quitar el exceso de agua del pincel y para limpiar nuestra paleta. Vamos a abrirlas. Estas, pues como veis, me las he comprado nuevas para probarlas. Porque yo hasta ahora usaba estas. Estas me las compré en Amazon. Estas son de Arte Miranda. Por cierto, os dejaré todos los materiales debajo de este vídeo. Os dejaré los enlaces. Pero recuerda y ten en cuenta que no queda demasiado ya para abrir la escuela de acuarela online más completa que haya existido jamás el próximo 16 de diciembre. El mismo día hay un vídeo de YouTube informándote de todo esto. Pero te lo digo para que sepas que cuando entres en la escuela también tendrás descuentos en Arte Miranda. Mira, me encanta. Son, oh Dios mío, son súper suaves. Ni punto de comparación. Mira, mira cómo raspa esta. Se supone que es esa esponjita que borra también, ¿no? Y esta no, obviamente, pero es súper suave, mira. Ideal para limpiar nuestra paleta. Una vez hemos acabado de pintar, ¿de acuerdo? La esponjita la humedecemos, ¿vale? Luego la escurrimos un poco y vamos limpiando la paleta. Y por otro lado, mientras estamos pintando, y yo normalmente, como veis, aquí tengo mi trapo. Esto siempre es muy útil tener un trapo al lado mientras pintas. Y si el pincel lleva exceso de agua, lo secas aquí. Pues lo mismo, pero en la esponjita, ¿eh? Súper, súper práctico. Fíjate, absorbe un montón, ¿eh? El agua que le acabo de poner ya la tiene toda en el interior. Y tiene una capacidad brutal, ¿eh? O sea, aquí podemos estar trabajando mucho rato secando pincel. Y mira qué poco espacio ocupa. Por cierto, te he dicho que van a ser cinco materiales, pero al final del vídeo te voy a dar un extra que vas a flipar de la utilidad que tiene. Te va a ir súper bien. Número dos. Pues este es el siguiente material que te quiero recomendar y que tienes que tener, obviamente. Esto es una paleta de acuarela. ¿Y por qué tienes que tener una paleta de acuarela vacía? Pues porque yo siempre te recomiendo que tengas acuarelas en tubo. No en pastilla, no en godets. Son demasiado pequeños. Poca cosa va a salir de allí. Si vas a pintar acuarela artística y tamaños más grandes, pues yo ya te recomiendo, obviamente, que uses esto. Esta paleta es muy barata. Es que te cuesta 13 euros en arte Miranda. 13 y pico. Está en azul y en rosa. Lo que pasa es que yo soy muy caprichosa y me he cogido la de color en rosa. Me encanta. Y ya verás con los siguientes materiales que te voy a recomendar que con un precio muy económico te puedes montar una paleta como esta que yo tengo. Esta es la que yo uso aquí profesionalmente. Pues a bajo coste y de muy buena calidad. O sea, no tienes excusas para comprarte acuarelas malas y en godets. No, no. O sea, vamos a ver. Esta paleta, ¿ves? Es de la marca Mijelio también, como puedes ver. Esta tiene 18 pocillos. Es más que suficiente si estás empezando. Y si no estás empezando, pues mira, te puede servir para ampliar tu paleta. Por ejemplo, imagínate que tienes esta paleta básica, más o menos como yo, y luego quieres tener una paleta extra. Por ejemplo, imagínate, solamente para poner colores para pintar flores. Colores extra, ¿no? Colores más brillantes y más rosas. O simplemente para ampliar, ¿no? Aquí tienes unos básicos que siempre usas y aquí puedes ampliar verdes, rosas, rojos, tierras, morados, lo que quieras, ¿de acuerdo? Puede ser una ampliación también. Pues esta es de plástico, sí, pero es un plástico de muy bueno, muy buena calidad. Color blanco, ¿vale? Tiene que ser blanco para poder hacer bien las mezclas. Y aquí incluso tienes, puedes sacar esta parte extraíble y tienes más espacio de mezcla, ¿eh? Eso sí, los pocillos comparados con estos de aquí. Esta es una paleta tipo Holbein. Y esta es metálica, ¿de acuerdo? Es un poco más buena. Y obviamente, ves, los pocillos son más grandes. Cosa que al pintar en grande, ya os digo, nos va a ir mejor. Pero estamos hablando de empezar con la acuarela, con un mínimo coste y a muy alta calidad. No te preocupes que ahora le vamos a poner los colores solamente para que veas cómo fluye aquí el color. Al ser de plástico, es normal que pase esta separación. Pero la verdad que no es ningún inconveniente. Yo he usado mucho tiempo también una de plástico que tengo aquí. También es de la marca Mijello. La tengo de hace mucho tiempo. También es de plástico. He pintado en estudio, he pintado en exteriores, en concursos de pintura, al aire libre. Dejaremos aquí el pincel. Fíjate, voy a aprovechar, ya que tenemos las esponjitas, para limpiar en un momento la paleta. Ponemos esto por aquí y vamos a ver el siguiente material. Número 3, las acuarelas. Fíjate que te he dicho que hoy estamos de marca. También son Mijello. No me está patrocinando esta marca, ya te lo digo. Pero estos coreanos se están poniendo las pilas, la verdad. Y como he oído hablar tanto de estas acuarelas, y seguro que tú también, y a alguno de vosotros me lo ha pedido alguna vez, que hable de estas acuarelas, pero no voy a hablar mucho de ellas en este vídeo. Solamente te las voy a mostrar. En futuros vídeos sí que te haré alguna comparación de esta marca con la Daniel Smith, que es muy potente, es la que yo uso, y con otras también profesionales. Así que estate atento o atenta y suscríbete a este canal para no perderte ningún vídeo, ¿de acuerdo? Es un canal muy potente de acuarela. Y en los materiales también te doy muchos consejos siempre. Vamos a abrir esta cajita. He escogido este set de acuarelas por el precio. Para empezar, es muy económico. 30 o 33 euros, ronda por ahí. Y tienes un precioso set de 12 colores, más que suficiente para empezar. Y estos tubitos son de 7 mililitros. Son los de tamaño pequeñito, ¿eh? Luego están los estándares, que tienen otros que son de 15 mililitros. Estos ya te los puedes comprar en otros sets o aparte, y claro, te va a salir más caro, ¿eh? Este está muy bien de precio, pero claro, son los pequeñitos. Pero lo que digo, para empezar, es lo ideal que lo pruebes. ¿Ves? Aquí puedes verlo. En la información, 7 mililitros. Y mira, nos viene con esta información también de las acuarelas, que te hago un poco un resumen. Fíjate, aquí tienes la carta con todos los colores. Esto te viene dentro, ¿eh? Son súper, súper resistentes a la luz. Está en inglés, ¿eh? Está en inglés, ¿eh? Esto. Uniformidad del color, solvencia, alta solvencia, excepcional. No son colores tóxicos y no llevan aditivos químicos. Además, aquí nos cuenta que no incluye espesantes. Esto sería con espesante y esto sin espesante. Un mayor color y vibración. Y además son libres de cadmio. Los voy a poner en el mismo orden en el que me vienen. Si os gustan, os ampliáis los colores y os compráis algunos tubitos más sueltos y ya os acabáis de ampliar la paleta. Voy a poner ahora unas pequeñas muestras solo para testearlo, ver cómo sale del tubo. Y lo de que no incluye espesantes ahora se ve muy bien, ¿eh? Porque al poner las acuarelas se ve que fluyen bastante y se acomodan y se recolocan muy bien. Bien, y ahora con un trozo que tengo por aquí de papel sobrante. Este es de un papel muy bueno de la marca Arches. Si quieres saber más sobre papeles te esperas al final del vídeo. Voy a coger un pincel más pequeño y vamos a probar simplemente algunos colores, ¿eh? Porque tenía unas ganas de probarlos. A ver este amarillo. Fíjate, muy bonito. Muy, muy brillante. Muy vibrante. Realmente es como lo venden. Mucha, mucha saturación, ¿eh? Este naranja es chillón, ¿eh? Fíjate, este rojo. O sea, son súper potentes. Ya te digo, ¿eh? Para ver las comparaciones te tendrás que esperar a otro vídeo que las voy a comparar con acuarelas profesionales. No los voy a probar todos, ¿eh? Alguno por curiosidad y para que también veas cómo es, ¿eh? La verdad que estoy flipando de la saturación que tienen, lo buenos que son, ¿eh? Este violeta me encanta, ¿eh? Y mira, otro caprichito. Probaré el azul de Prusia. Fíjate qué bonito. Es que el azul de Prusia es precioso, ¿eh? Pongo más agua. A ver, un poco más agua y vemos la transparencia y es que se une perfectamente, ¿eh? Y venga, vamos a pasar al siguiente material. Número 4. Pues estos pinceles de aquí son el siguiente material del que te voy a hablar. Estos son nuevos, ¿eh? También yo me los he comprado hace muy poquito porque ya quería probarlos porque también han salido hace muy poco. Estos son de la marca Da Vinci. Colineo. ¿Lo ves? Yo me he comprado el número 10 y el número 12. Son pinceles sintéticos imitación del pelo natural de Marta Kolinsky. Al ser de la marca Da Vinci sé que van a ser muy buenos, ¿de acuerdo? Porque si ya me conoces sabes que tengo este pincel. Bueno, tengo otro que ahora lo tengo escondido por allí. Tengo este, este grandote, el número 6 y también tengo uno más pequeño, el 4, ¿no? Un pincel tipo Mop de lavado. Este también es Da Vinci sintético. Este es Da Vinci Casaneo. Fíjate, Da Vinci Casaneo y Da Vinci Colineo. Pues, y es un sintético buenísimo. He hablado mucho de este pincel. Mira, si quieres te dejaré por aquí el vídeo donde hablo de todos mis pinceles por si te interesa. Voy a comparártelo un momento con este que es también número 10. Este es de pelo natural, este es de Skoda. Este que es el 10 natural es más corto que este que es el sintético número 10 también. Es súper largo, absorbe un montón de agua, un montón de cantidad de agua y pigmento, ¿eh? Y es sintético. Con mezclar aquí en la paleta y coger el color ya lo noto. Voy a coger todavía más, más agua y más pigmento porque aún puede absorber mucho más, ¿eh? Genial, ¿eh? Mira, pincel seco. Mira, puede pasar también por un pincel de filetear, un rigger de estos. Imagínate aquí una zona de vegetación. Pues puedes hacer las hojas así delgadas y luego también el... el jaleo aquí de la vegetación. O sea, genial. Nos va genial. Ya lo ves. Y por último, número 5. Cómo no, tienes que tener, por si no lo sabes, un super mega cubo de agua grande como este. Por lo que te decía, para poder pintar acuarelas más grandes y no ir con un mini cubo enanito, como sería este, por ejemplo, este es muy pequeñín. Beso. Pues solo pintando con esto, pues no. Porque entonces el agua se te va a ensuciar muy rápido y tendrás que estar siempre yendo a cambiar el agua. Aunque seas principiante, o sea, el objetivo es pintar bonito, pintar bien. Entonces, aunque estés empezando, ya puedes hablar de que estás profesionalizándote. Y cómo no, ¿de qué marca es? La protagonista de hoy es mi Gello. Pues te va a ir genial, es de silicona, plegable, mucha capacidad de agua en su interior y encima aquí puedes apoyar todos los pinceles también mientras estás pintando, súper útil, ¿no? Además de poder apoyarlos en la toallita o en la esponja, pues también lo puedes apoyar aquí y ganamos espacio. Todo ventaja es lo de este cubo. Y por último, lo prometido es deuda y te voy a hablar del material extra que te recomiendo. Te vuelvo a recordar que te dejo todos los materiales debajo de este vídeo y en mi escuela 16 de diciembre vas a encontrar descuentos en Arte Miranda, muy interesante. Y de lo que te quiero hablar es de esta cosita. Son unas fundas para pinceles elásticas de plástico, fíjate, así en rejilla. Van estupendas para proteger tus pinceles. Estas creo que eran marca Da Vinci, ¿eh? La pones por debajo para no dañar el mechón del pincel y la subes hasta cubrir todo el mechón y ya tienes un pincel perfectamente protegido con esta rejilla elástica, va súper bien y ya te lo puedes llevar de viaje o a pintar en el exterior poniéndolo dentro de tu fundita. ¿Ves? Para que veas, por ejemplo, yo tengo unas funditas de este estilo y aquí pongo los pinceles y me los llevo. Te vienen en pack, ¿de acuerdo? No te preocupes, te vienen... No me acuerdo ahora si son 12, eran 6 pequeñitas y 6 un poco más grandes, ¿no? Para que tengas para pinceles tanto pequeños como para un poco más grandes. Si utilizas el método de guardar los tubitos de plástico que son estos que te vienen ya cuando compras los pinceles, son tan rígidos que por ejemplo si yo ahora tengo este pincel que lo tengo un poco seco es peligroso que yo lo ponga y lo intente hacer caber en el tubo rígido porque el pelito se me podría tirar para atrás. Bien, y por último si quieres saber más sobre papel de acuarela, no te voy a dar los peces, te voy a enseñar a pescar. Así que vete a ver este vídeo que te dejo aquí con el que vas a aprender a elegir tu mejor papel. Tienes que saber todas las características que tiene un buen papel y en este vídeo te las digo. Muchas gracias por ver este vídeo, espero que te haya sido de utilidad y nos vemos muy pronto.